nuestros tejidos definitivamente tienen toda nuestra atención pero a veces nos pueden dar aquí unas pequeñas complicaciones y en este vídeo tengo una recopilación de varios trucos crocheteros que ya te he compartido vamos con el número 1 entonces con este vamos a pasar de tener una hebra delgada a tenerla más gruesa usando pues el mismo ovillo entonces vas a ubicar la hebra de esta manera y vas a formar algo así como una s ahora vas a tomar las tres hebras de esta manera y aquí vas a hacer bien sea el anillo mágico o el nuevo corredizo pues todo dependerá de para que vayas a necesitar esa lana entonces aquí mira ya pasaste de tejer tan solo con una hebra a tejer con 3 cuando vayas llegando a esta parte de este anillo lo que haces es que introducen los dedos de esta manera y vas tomando la hebra larga que es la que va al ovillo y tiras de ella y ya con eso vas a seguir trabajando siempre a 13 este truco lo vamos a aplicar para cuando vayamos a tejer en tubular a veces cuando tejemos de esta manera es muy normal que las cadenas se nos tuerzan y a veces eso es un dolor de cabeza porque no hay manera a veces de arreglarlo entonces tocaría que volverá a tejerlo desde el principio aquí estoy teniendo las cadenas normal como siempre se hacen y cuando ya llevemos más o menos esta cantidad de cadenas vamos a retirar la aguja y las vamos a tomar de esta manera asegurándonos que ese poquito de cadenas que acabamos de tejer nos queden completamente rectas ahora insertando la aguja de atrás hacia adelante vas a insertarla por la primera de esas cadenas que hayas acabado de tejer y ya después por el anillo por donde vas a pues por donde se sigue tejiendo normalmente ya y tú vas a seguir tejiendo todas las cadenas que tú necesites de acuerdo al proyecto que vayas a elaborar ojo aquí no vayas a sacar el primer anillo lo debes tener así ahora cuando termines vas a cerrar con el nudo deslizado y mira que ya las cadenas te quedan todas en el mismo sentido y ya de aquí en adelante puedes empezar a subir tus vueltas este truco vamos a lograr que los inicios y finales de vueltas en puntos altos nos queden mucho más pulidos vas a empezar a tejer todas las cadenas que tú necesites de acuerdo al proyecto que tú estés elaborando cuando tengas todas tus cadenas para empezar vas a dejar libre esta última cadena e insertas en la número 2 engancha sacas y aquí vas a sacar por esos dos anillos y eso es un medio punto normal ahora te vas a fijar en esta como en esta espiga que se forma acá entonces insertas la aguja por ahí y acá atrás también vas a tener otra por ahí también debes insertar entonces engancha sacas quedas con dos anillos y ahí vas a hacer otro medio punto y estos dos medios puntos que acabamos de hacer nos van a reemplazar a las cadenas que hacemos al inicio te recomiendo que ese último medio punto que hiciste lo marques para que sepas exactamente por dónde debes insertar la aguja y ahora vas a seguir tejiendo los puntos altos cuando llegues al final para empezar la siguiente fila vas a girar y a partir de aquí de este primer huequito que tienes empiezas a tejer entonces repites lo que te acabo de explicar te es un medio punto fijándote de insertar por aquí tomando estas dos espiguitas vas a tejer otro medio punto con eso lo que hacemos es digamos como atravesar el medio punto te recomiendo que mientras que le vas tomando como la suficiente práctica a esta manera de empezar marques cada uno de los inicios de las vueltas y ya después de ahí sigues tejiendo los puntos altos normal hasta que llegues al final existen muchísimas maneras de cómo anudar esta que te voy a explicar hoy es la que yo uso y la que a mí me funciona cuando tengas así tus hebras lo que vas a hacer es que formas acá como una equis dejando estas colas que van a la parte de arriba más largas ahora tomas una de las colas de esta manera y con la otra vas a empezar a rodear esta de acá o sea la que tiene sujeta de este lado vas a empezar y le vas a dar más o menos unas tres vueltas o cuatro si el hilo es muy delgado entonces vas y le vas dando una pasas por acá le das dos vueltas pasas por acá y le das tres vueltas y ahora con estas colas y esta parte así como enrollada lo que vas a hacer es anudar haces un nudo simple y tiras de las cuatro colas al mismo tiempo y te puedo asegurar que este nudo no se te zafa por nada del mundo vas a cortar estas colitas las puedes cortar a ras y no se te va a zafar te traigo el reemplazo de estos ganchitos marcadores de vueltas o de los que tú utilices que por cualquier motivo no tengas a mano no lo consigas o que sencillamente no te guste estos los utilizamos de esta manera puedes utilizar uno de estos ganchitos para el cabello esto es la verdad son demasiado prácticos y muy fáciles de conseguir si tampoco tienes una de ésta puedes utilizar un clip estos clips también son demasiado prácticos para nosotras las tejedoras es tal cual viene si los insertas por acá y ya con esto marcas de tu punto vamos a aprender a identificar cuál es la aguja correcta para estas lanas de las cuales no sabemos cuál es tomas el hilo te debe quedar exactamente así en la cabecita de la aguja ni holgado ni muy preciso inicios de tejidos mucho más profesionales más parejos y que se vean las espigas en la parte inferior vamos a empezar haciendo las cadenas como normalmente lo hacemos con el nudo corredizo y las vamos a empezar a tejer entonces aquí ya tengo estas cadenas y aquí le voy a dar la vuelta a la cadena de manera que me quede como por la parte de atrás y aquí en toda la mitad se le hace este anillo solito míralo ahí te lo estoy mostrando con esta aguja y yo sé que cuando lo empieces a tejer tú lo vas a poder identificar muy bien por ahí precisamente es por donde vamos a tejer sin importar el punto que tú estés realizando esto que te voy a explicar pues no te va a modificar nada porque aquí lo único que vamos a hacer es insertar la aguja por la parte de atrás de la cadena ahí tejí mi primer medio punto después me voy otra vez a tomar ese anillo que está en la parte de atrás de la cadena y a partir de ahí voy a seguir tejiendo todos los puntos desde que yo empecé a aplicar este lo seguí usando porque me parece que le da un unos inicios súper bonitos a todos los tejidos y pues como puedes ver no es nada complicado basta tan solo con que le demos la vuelta a las cadenas para que nos queden por la parte de atrás y tomar este anillo y así lo vamos a seguir hasta que dejamos todas las cadenas con este truco vas a evitar que los proyectos que tienes por ahí pendientes se te empiecen a desbaratar lo que vas a hacer es que con un marcador puede ser este o cualquiera de estos que te acabo de enseñar en el truco anterior vas a ubicar el marcador y ya con esto te aseguras de que tu tejido no se va a desbaratar por accidente a veces después de empezar nuestro tejido mira que se va como ampliando incluso pensaríamos que es que estamos aumentando puntos pero no realmente es porque las cadenas iniciales nos quedan muy apretadas y esto tiene una solución muy sencilla esta muestra que yo tengo acá la tejí toda con mi aguja de 5 milímetros entonces para que las cadenas me queden más grandes yo voy a trabajar únicamente las cadenas con esta número 6 digo 6 milímetros que es más grande que la que está recomendada para mi material siempre sin importar el número de aguja que tú utilices en esta parte vas a trabajar con una aguja más grande las cadenas puede ser una aguja que sea un número superior entonces aquí voy a empezar a tejer las cadenas como normalmente se hace con un nudo corredizo y las voy a empezar a tejer cuando vayas tejido pues ya tus cadenas y ya vayas a empezar a tejer la parte del tejido normal sin importar el punto aquí ya vas a utilizar la aguja con la que vayas a tejer todo tu proyecto y aquí voy a aplicar nuevamente el truco que te acabo de explicar de tomar el anillo de la parte de atrás de la cadena y realmente de aquí ya en adelante es empezar a tejer el punto o el proyecto tal como nosotros lo necesitemos lo único diferente que hacemos con este truco es que las cadenas las vamos a tejer con una aguja más grandecita para que así la nos queden más sueltas y mira desde ya desde esta primera vuelta se nota la diferencia y entonces voy a aquí a seguir tejiendo las vueltas para que tú logres ver la diferencia ya tejí esta muestra y mira la diferencia está que tengo con la aguja más grande quedó ya recta y no me dio como esa especie de abanico que me quedaba en la otra esto yo sé que tú debes tener muchísimos de estos por tu casa entonces normalmente los guardamos así los vamos envolviendo y los guardamos así unos con otros pero resulta que con el tiempo y a medida que nosotros los vamos manipulando estas hebras se van saliendo y se van enredando con otras y después termina en un caos total entonces lo que vas a hacer con una de estas mismas hebillitas también para el cabello en esta última hebrita ahí lo vas a asegurar lo insertas y lo cierras y ya con esto te queda aquí asegurado y te olvidas de los enredos estos fueron todos los trucos que te quería compartir el día de hoy espero que te hayan gustado mucho que los pongas en práctica y muchas gracias por haberme acompañado en este tutorial y te espero en los próximos que estés muy bien